Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy os queremos enseñar a restablecer la memoria NV-RAM o PRAM en un ordenador Mac de Apple. La NV-RAM es la memoria de acceso aleatorio no volátil que consiste en una pequeña memoria que el Mac utiliza para guardar ciertos ajustes como el volumen de sonido, la resolución de la pantalla, la selección del disco de arranque, la zona horaria y la información sobre fallos en el kernel. Restablecer esta memoria es necesario si encuentras un icono de interrogación antes de iniciar el Mac o estás encontrando problemas relacionados con la resolución de la pantalla o del sonido de tu ordenador. Los pasos para restablecer la memoria en VRAM o la PRAM son los mismos. Primero vamos a apagar el ordenador completamente. Lo encenderemos inmediatamente después. Tenemos que mantener pulsadas las teclas durante 20 segundos, opción, comando, P y R. Repito, opción, comando, P y R. Al mismo tiempo, 20 segundos. Durante el tiempo que estamos presionando puede parecer que el Mac se está reiniciando, pero tenemos que mantener sujetas estas cuatro teclas. Si cuando inicia tu ordenador escuchas un sonido de arranque, puedes soltar las teclas después del segundo sonido. Mientras que si tienes un ordenador que no tiene sonido de arranque, como los últimos modelos lanzados por Apple, como este que os estoy utilizando lanzado en 2020, puedes soltar las teclas después de que el logotipo de Apple aparezca y desaparezca por segunda vez. Una vez que el proceso ha terminado, es interesante acudir de nuevo a preferencias del sistema y ajustar las configuraciones que hemos restablecido, como el volumen de sonido, la resolución de la pantalla y la selección del disco de arranque o de la zona horaria. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil pulsar un like, suscribiros al canal para estar atentos de todas las novedades. Recordad que nos podéis seguir en la web hablando de manzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.